¡Suscríbete al canal! Para Universal Studios, una película islandesa que al final nunca se llegó a hacer y eso se ha quedado ahí como... ¡Hola, que no salimos! Se ha quedado ahí como atracción turística. La turistada. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pequeño poblado vikingo se construyó en 2010. Está a los pies de la montaña Vestrahorn, en la península de Stocknes. Estas tierras pertenecen a un granjero y a 10 minutos andando, como habéis visto antes en la tienda, se encuentra el Viking Café, que es un hostal en el cual os podéis quedar a dormir, comer o incluso alquilar caballos para dar un paseo por la zona. Y lo mejor de todo es que solo se encuentra a 20 minutos de Hoffen conduciendo. Vamos a ver la iglesia de Hoffen con el antiguo techo de musgo islandés y un cenanterio. Es una iglesia de césped que fue construida en 1883 y es la iglesia más joven con césped de Islandia. Desde 1951 pertenece al Museo Nacional de Islandia. Hemos llegado a otra cascada muy cerquita de vino. Como vais a ver, cada cascada es totalmente diferente a la anterior. Nos quedan dos días completos. Yo no sé tú, yo no me quiero ir. Pero bueno, vamos a disfrutar. Hace un día de perros, pero eso no nos para para seguir yendo cascadas y cosas. Allá vamos. Bueno, pues acabamos de llegar a un sitio que os vamos a poner una imagen aquí en la pantalla porque queríamos venir a verlo, pero ¿qué ha pasado Sandra? No está. No está. No hay nada. Y llegamos a la famosa playa de Vic. Si nos vamos a dejar de hablar forever, then I don't get where this thing goes. So sick of waiting for nothing. And all I want is to hold you close. Y ya está. 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 Y ya está.